De mi libro, Lo ineludible y otros cruentos, les leo Un ángel en la calle. El puente de Nonoalco se levanta con sus aires deco frustrados sobre los montones de rieles que vienen desde la vieja estación de Buenavista. El humo y los vapores de los ferrocarriles que horas circulan, horas se detienen, produce un ambiente ensordecedor, asfixiante y nebuloso, fétido, de arrabal sórdido, donde la vista no es tan buena como se pensaría por la estación. Sobre de él transita uno que otro automóvil a esa hora, aunque ningún desvencijado camión se vislumbra ya en su reparto de obreros y empleados por el barrio temible de Atlampa. Pocos en ese tiempo nocturno se atreven a caminar por ahí, el que no sale corriendo desnudo ya no sale. Fama de rumbo malévolo y criminal, surcado de barracas pútridas, los olvidados parecen haberse quedado para siempre estancados en su película. Barriada intocable de los cuarenta, aún continúa en los sesenta con los mismos trapos de miserable, no obstante el progreso y la revolución. Turbios antros escandalizan por las callejuelas de los alrededores hasta multiplicarse en la Guerrero, su no menos violenta colonia vecina, donde suele principiar la noche roja y terminar el asesinato por San Simón. Por horas exacomprado se percibe por los oscuros callejones, o tras de las bardas de predios abandonados en las penumbras de algún rincón maloriente, alguien restriega sus pasiones, o bajo algún agónico Perú, testigo campirano de los viejos alrededores de la ciudad, una verdadera piruja milenaria cumple su oficio con algún borracho. Pufillos de pulquería perfuman su romance, combinados con alientos de cerveza barata. Sin embargo, a pesar de todo esto, o ignorándolo, importándole un bledo, un hombre de la desfelina, no muy alto y con traje a la moda, camina sonámbulo sobre puente, se tambalea gimoteando, y se ve tan desesperado como los puños que aprieta con rabia. Trémulo avanza. Como viste bien, es milagro que nada le haya ocurrido. Sus ojos enrojecidos por el desvelo y el llanto no parecen de alcohólico, pero huele a coñac rancio. Se desplaza ascendiendo por la pequeña acera de la curvatura de concreto. Unos pasos más llegará a lo más alto del puente. La cabeza gacha, ahoga los berritos que de pronto lanza, y la corbata mal puesta y desanudada lo enmarca en una desolación tan sudorosa como el mes de mayo que transcurre. De pronto se detiene. Ha arribado al punto más elevado del camino y se recarga sobre el barandante cemento. Abajo siguen pasando sin piedad los trenes que, aullando como máquinas lobas, bufan su prepotencia de acabar con cualquiera que se atreviese por su sendero de fierro. El hombre se asoma demasiado por la baranda y en su mente se apretujan visiones que no puede olvidar. Mujeres circulan por su cerebro como aquel árbol de sensuales hechiceras. Se burlan de él, lo humillan, lo insultan, lo desprecian. Ninguna parece haberle sido eterna, ni siquiera Rebeca. Ella había concluido como todas. Los coqueteos, las insulaciones, las promesas de amor, amor fingido, se habían clausurado cuando supo lo de la quiebra. Ahora ya no había dinero. ¿Qué podía esperar más de un pobretón empresario que por apasionado lo había perdido todo? Adiós viajes, en yate, vuelos en primera a Hawái, estolas de mink y modelos Dior, autodeportivo del año, mansión en las lomas. Ante eso, no hizo más que pelearse con él y abandonarlo por otro aún rico. Era tan hermoso. Su rostro a la montiel parecía casi divino, sus labios a la loren, sensuales, y su cuerpo a la pampanini, enloquecedor. Después de todo, sonrió un pensamiento con la amargura. Disfruté ese lujo. Pero su esposa, que esperaba un hijo, al saber la infidelidad, lo abortó y pidió el divorcio. Había sido una locura querer combinar la pasión en una cama y la ternura en otra. Ahora se encontraba aturdido, cuando pudo serle perene el amor. Las deudas lo acosaban. Su primera mujer lo amenazaba con la cárcel si no le daba la pensión. La segunda le había quitado la fábrica. He sido un cretino. Murmuraba. Y resuelto se dispuso a lanzarse en brotecido desde allí. Subió a la barda determinado en su desesperación de morir. Y cuando iba a saltar, de pronto, de pronto sintió que una mano poderosa lo detenía. Quiso deshacirse de ella, mascullando el ¿Quién Diablo se mete? Y mientras era arrebatado del vacío, al vuelo alcanzó a ver el rostro de un aparente veinteañero que lo miraba con ojos tan azules como iracondos. Su fuerza lo sorprendió. ¿Qué pendejada va a ser? Le dijo con una voz enérgica y segura. Si quiere matarse, mejor rodeo a mi calle allí. Allí se lo fregarán con utilidad. El hombre, dando un grito de la depresión a la ira, le recriminó en ese giro. Y a ti, ¿quién te mete, desgraciado? Déjame acabar con todo lo que me pasa. Y forcejeando, quiso desprenderse de la tenaza que parecía ser la mano del joven, quien ya para entonces lo tenía contenido en un violento abrazo. ¡Déjame, cabrón! ¿Qué te importa, mi pinche vida? Yo no me meto con la tuya. Se azotaba furibundo y sin recato como para librarse. Pero el muchacho arreciaba su aprisionamiento. ¡No! No lo permitiré. Y lo jaloneó, casi arrastrándolo puente ahí abajo. ¡Que me sueltes, te digo! Lo detoneaba en manos. Cuando llegaron al final izquierdo del puente, lo siguió sosteniendo con gran fuerza y le interpó. ¡Primero cálmese, cálmese! ¡Tranquilo, viejo, tranquilo! El hombre, agotado por el trance, se fue aplacando y asintió sosiego. Está bien, lo suelto. Pero vamos a platicar, ¿no? ¿Qué le pasa a usted que parece un hombre de lana? ¿Esa ropa no es de esos rumbos? ¿A dónde viene? Viví en las lomas. Pero ahora volvió a estrojar los puños e intentó nuevamente subir. Más hábil, el mocetón lo retuvo. ¡A dónde va, quieto! ¡Venga, vamos a sentarnos en la banqueta de enfrente! Primero amenazó y luego fue, cambiando el tono por uno más tranquilizante. Amansado, lo llevó a la cera dicha como si estuvieran en un plácido parque. Se sentaron allí y permanecieron en silencio unos minutos. Cuéntenme lo que le pasa, manifestó comprensivo el joven. ¿Por qué intentó darse en la torre? Eso déjelo para los de mi barrio, que a diario tienen un bolón de problemas y sin embargo siguen camellándole. ¿Quién eres tú? Preguntó el hombre suicida. Yo, yo me llamo Ángel y debo ser su guardián porque lo vi por casualidad cuando pasaba por el lado contrario del puente rumbo a mi cantón. Sospeché lo que iba a ser y atravesé el puente a tiempo. Se me hace mala leche matarse por cualquier tontería. ¿Cualquier tontería? Preguntó en crédito el hombre, mientras descubría más el rostro de su salvador que era iluminado por la tenue luz de un favorillo colocado bajo ese sitio del puente. No sabes, no sabes lo que me ha pasado. En mi lugar, creo que habrías hecho algo semejante. Lo dudo, yo no me preocupo por cosas materiales. Con lo que voy ganando para el diario, tengo. Vivo solo desde que volvió hace poco mi madre. Y ahí la llevo. Estoy intentando estudiar para arquitecto, a ver si logro en el tiempo que me lo he propuesto. Mientras el joven hablaba, el hombre contemplaba como asombrado las facciones de aquel ser. Cabello rubio, ligeramente acaidelado, embarcando un rostro que se avergonzaba en reconocer como hermoso. Nariz como la de James Dean. Cuerpo como el de Marlon Brando. Y unos ojos tan azules que asombraban en un muchacho de las condiciones de esa barriera. Además, su voz, extraña voz terza, pero viril, fuerte, dominante, más concesiva, casi raro para la edad que sospechaba entre 19 y 22 años y la condición social de su crianza. —¿De dónde eres? —preguntó como fascinado. —De aquí, de Atlampa. Aquí nací y aquí he crecido. Mi madre vino y vivió a estos barrios desde que se vino de su pueblo embarazado de mí. Yo nunca conocí a mi padre. Mi madre me decía que era un alemán que venía huyendo del fracaso nazi y se escondió en el poblado donde ella vivía. ¿Acaso la necesidad de sexo? Lo impulsó a seducirla. Luego nadie supo por qué huyó. Me decía que yo era, como dicen, su vivo retrato y que él le platicaba que había formado parte de los niños elegidos por su gobierno para crear la raza superior. Yo nunca creí mucho lo que mi madre decía porque a veces era medio exagerada y echaba unas grandes contantes a sentirse diferente a las comates del vecindario. Sin embargo, era muy buena. Tan buena que todos la apreciaban y el día de su muerte, todo a Trampa la fue a despedir. Y todos decidieron apoyar al lugarito lindo para que estudiara y saliera un día del barrio. Pero yo no creo si podría abandonar ese terruño que, aunque de mi grado, lo amo internecidamente. Sueño que algún día, cuando sea arquitecto, esta zona se transformará en una colonia de casas decorosas y habitantes beneficiados por la justicia social que tanto programan por la radio y los periódicos y los políticos del momento privonan. Conforme lo escuchaba, el hombre iba sintiendo una especie de admiración por aquel jovencito de barriada que le daba una lección ingenua de voluntad, tesón, monomía y honradez, además de sensibilidad y esperanza de vida. Si no tiene a dónde ir, lo invito a mi cantón para que pase la noche allí y no se sienta solo. Mañana Dios dirá, propuso con soltura y confianza. Pero es mucha, mucha molestia después de que te he insultado. No se preocupe, sus expresiones son tan pan cotidiano en nuestro barrio que han perdido casi su significado y se escuchan a veces como elogios. Vamos, le doy un cafecito y si quiere me cuenta sus penas. Extrañamente seducido por aquel chamaco, se dejó llevar por algunas colejuelas del barrio. Por tal, si me asalta y me mata, ¿qué? Eso es lo que quiera, eso es lo que quiero, pensaba. Una vecindad de barroacas miserables apareció cuando Ángel abrió un portón chirriante y desvencijado como muchos otros que había en aquella callejuela. El hombre no sabía por dónde andaba, ni siquiera sospechaba la existencia de esta zona, él, cuyo rumbo solo oscilaba de las lomas a la coldesa o de Coyoacán al Pedregal. Un catre y un ropero, además de una mesa y una estufa de petróleo, era todo el nublaje visible entre la penumbra de la hora y de una veladora colocada bajo el retrato de una mujer guapa en pose de Andrea Palma. ¿Es tu madre? Preguntó el suicida. Sí. Era linda mi madre, ¿verdad? Según se ve, sí. Tú tienes muchos aires de ella. Pero ella me decía qué más me parecía mi padre. El cabello, la nariz, el color de los ojos, mi tesis, sobre todo, la fuerza y la estatura. Según mi madre, yo había sido como un ángel en su vida, y de ahí mi nombre, como un ángel que le había dado ímpetu para resistir cualquier adversidad. Mira lo que son las cosas. Interrumpió el suicida. Parece que también eso has logrado conmigo y lo miraba con la ternura de un convencimiento. Tanta belleza me seduce. Pensaba casi en voz alta, aunque se estremecía de esos sentimientos nacientes. ¿Acaso? ¿Acaso era el cambio al que estaba destinado? ¿Qué importaban ya las pinches mujeres? Y se recostó como sonámbulo en el catre. Ángel se aproximó y le dio un beso en la frente, sin que el suicida reprochara nada. Es mejor así. Murmuló con esa voz terza de los que conceden. En ese instante los empeñones abrieron la puerta desvencijada y aparecieron como de algunos un puño de hombres desarrapados y medio borrachos que brumían. ¡Hijo de la chingada! ¡Pinche fisgón de mierda! ¿Cómo lo hiciste para llegar hasta aquí? ¿Cómo entraste? Gritaba uno. Me trajo ángel. Esta es su casa. Dile si no. Y dirigía la mirada hacia el fondo donde ángel lo miraba con el azul sonriente de sus ojos. ¡Qué ángel y qué mis huevos! Aquí no ha habido nunca ningún pato con ese nombre. Aquí te va a llevar la jodida, vociferaba otro. ¿A qué chingado has venido? Se me hace que eres de la tía. ¡Habla, ángel! Apenas alcanzó extasiado a durar cuando el montón de fieras lo comenzó a golpear despiadadamente con palos, cadenas y piedras hasta acribillarlo. ¡Vámonos mejor! Le dijo ángel tomándolo con gran ternura de la mano y ayudándolo a incorporarse. El suicida vio cómo los borrachos seguían sacando su cuerpo mientras él como un enamorado se dejaba conducir por su salvador. Los suicidas no tenían perdón de Dios. Los sacrificados sí. A lo lejos a lo lejos se escuchaba el pitar de los trenes. Amanecía distinto.